Eh, perdone, ¿qué opina usted del Windows 95? Esta pregunta tiene tu problema. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ¿podría dejarse de gilipolleces de una puta vez y contestar a la pregunta? Mira tío, el PC es una mierda, el Windows otra, y tú eres un gilipollas, ¿vale? Estos de los dos nos están pasando mucho ya, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos días los dos están pasando mucho ya, eh Mira tío, el PC es una mierda El Windows otra Y tú eres un gilipollas, ¿vale? No, David ¡Mierda! Hijos de puta Para vosotros con cariño Un beso Un beso